Bienvenidos a otra entrega más de Sala de Máquinas 360. Mi nombre, Santiago Taberna, y durante esta próxima media hora voy a entretenerte con mis pasiones. Autos, motos, aviones, deportes extremos, viven en esta Sala de Máquinas. Dije aviones, llega el turno de los festivales aéreos. Sí señor, Venado Tuerto tuvo el suyo. Le quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente del Aeroclub, los responsables, algunos de las caras visibles como siempre, en los clubes se trabaja mucho, Ariel Pagliero, Ariel Burgués, su presidente, Hernán Mora y muchos más que trabajaron incansablemente esta patriada que hicieron la de hacer un festival aéreo. Vemos las imágenes, Festival Aéreo en Venado Tuerto para Sala de Máquinas 360. Amodino, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Saludos, para Sala de Máquinas 360. ¡Capo! 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 Hola, Emma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? Gracias. 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 Tomás, vas a saltar en el venado, vuela, vas a hacer caída libre, una experiencia única. ¿Preparado? Preparado. Bueno, buen salto amigo. ¡Vamos! 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 ¿Preparada? Sí, bien. ¿Vas a saltar de un avión? Sí. Esperemos. Te va a encantar. Buen salto. Y lo que quiero es que pise sin el suelo y busco, buscar. Y lo que quiero es que pises sin el suelo y lo que quiero es que pises sin el suelo. Y lo que quiero es que pises sin el suelo y lo que quiero es que pises sin el suelo.